Ahí la estamos disfrutando en este material visual de uno de sus éxitos musicales, llena como siempre de tanto talento, carisma, su capacidad y esa magia especial que ha conectado con toda la gente en cada una de sus facetas. Y qué bueno que una vez más esté en este escenario para presentarnos más de su trabajo. Chelsea, bienvenida a Destremo Estremo. Bienvenida, qué bien que estés con nosotros con Nuevas Cosas y sabemos que siempre pues tienes este escenario para compartir todas esas novedades en tu carrera. Gracias, gracias. Otra vez sumamente contenta porque me siento más como en casa, aquí, más que como una plataforma que yo sé que la ve mucha gente. Me siento aquí sumamente cómoda y qué bueno que puedo compartir este proyecto con ustedes aquí. Qué bueno, todo eso que te dijo Caroline es verdad pero es heredado de tu mamá. Ay, ay, ay. Talento, carisma, capacidad. Gracias, gracias. A la que le mando un beso muy grande y siempre mucho cariño para ella. Cuéntanos de este tema nuevo, Infelices. ¿De qué se trata esto? Porque tú eres muy contenta, muy feliz. Así es, así es. Esa canción no te inspiraste tú pero le pusiste todo el corazón, me imagino. Así es, bueno, la canción es una colaboración con mi colega que está por acá, que quiero que venga. Que venga para acá. Él es Nino Freestyle, es un rapero muy cercano a mí, somos muy amigos y decidimos hacer esta colaboración juntos. Excelente, venga Nino, bienvenido a este escenario. Nino, bienvenido. Oye, pero con los tenis que llevas, no está fácil, Nino. Que se trata precisamente de una pareja que ya no se siente conforme con su otra pareja. Entonces tiene una pareja, valga la redundancia, paralela, tú sabes, está siendo infiel, un amor prohibido. Situaciones que se dan en que mucha gente entiende que se podría sentir identificado. Exactamente. Y que de ella la idea, no me va a llegar por la idea. Ah, se tiró al medio, tú ves. Tú me vas a tener que contar ahorita fuera de cámara cómo se dio esta canción y por qué te inspiraste. No, realmente cámara, díganos ahora, ¿cómo se dio esto? Bueno, ya nos conocíamos tiempo atrás y ese día, entonces, ya habíamos mencionado varias veces que queríamos grabar juntos y ese día yo le digo, dale para el estudio, vamos a hacer algo. Entonces le muestro el demo y le digo, dime, ¿te gusta eso? Y me dijo, sí. ¿Te gustó? ¿De verdad? Estaba duro, estaba duro. Y la experiencia con Chelsea, cuéntanos. No, porque Chelsea es una muchacha buena gente y desde hace tiempo ya nos conocíamos y ya estábamos, como quien dice, en el ámbito popular, todos rulados. Ah, qué bien. Cuéntanos un poquito de las mezclas, las colaboraciones en cuanto a todo lo que es la grabación en sentido general. ¿Quién colabora contigo en eso? Bueno, Javish es el productor de la canción. Las letras son mías, bueno, de Nino y de esta servidora. Y creo que básicamente entre nosotros tres fue que pudimos hacer esta canción con tantos colores y así. Es bailable como los otros temas que nos has presentado. Sí, es sumamente tropical. De hecho, es un como afrobeat, como danzón, reggaetón. Tiene todos esos colores tropicales que son bien bailables. Señores, pero miren a Chelsea ya, toca a una artista. ¿Cómo se siente esa? ¡Qué buena, Chelsea! Estamos contentos de verte, que sigues creciendo, que sigues presentando nuevas propuestas para toda la gente que siempre te ha dicho que sí. Qué bueno también verte en colaboración con otros jóvenes talentosos, como es el caso de este artista, Nino Freestyle, que está listo para demostrar toda su capacidad y talento junto a Chelsea en este escenario. Sí, pero antes vamos a compartir con la gente cómo bajar tu música, cómo seguirte también, a Nino también. Claro, me pueden seguir en Instagram, arroba Chelsea Bautista 5, y a Nino en arroba Nino Freestyle. Sí, también me pueden seguir en YouTube, arroba Nino Freestyle HD, y estamos activos por ahí. Me cuentan que el video está ya esta semana también en cadenas internacionales. Así es, el video ha sido aprobado en esta semana en la plataforma de HTV. ¡Qué bien! Oye, como lo dijo ella, que no lo ha aprobado como que es una cosita. Mi amor, ahí es que están los líderes de la música. Estamos número uno en el renglón urbano, en Monitor Latino. Nino, el canal mío ya pasa a los 100.000 suscriptores, y la canción pasa ya al 1.200.000 visualizaciones. Entonces, estamos arriba, y Felices sigue bateando, por así decirlo. ¡Qué bueno! Nos alegra muchísimo, de verdad, tu éxito. Gracias, gracias. Y Nino también, bueno, nos están viendo en Barcelona, en Fujimori Barber Shop, así que me imagino que esos tigres allá van a estar encendidos con tu tema también. Claro, claro. Bueno, nosotros sí estamos felices de disfrutar del tema Infelices. Está en vivo en el número uno, Chelsea y Nino Fuestal. Disfrútenlo.